La web nos transforma. Nos convertimos en datos, en código. Subimos a la red nuestro propio ser. A un lugar al que llamamos la nube. Pero esta nube tiene un suelo físico, el hardware. Un caos de códigos en el cual, con las herramientas adecuadas, se puede encontrar una señal entre tanto ruido. Ojalá pudiese decir que no me pasaba el tiempo como un paranoico. Me llamaron para trabajar en una empresa cuyo nombre no estoy autorizado a mencionar. Investigué y desarrollé diversos productos. Hacía programación, diseño informático, diseño del hardware. Lo hacía todo. Tengo cinco ordenadores portátiles, dos estacionarios, una Xbox, un televisor, un servidor y un teléfono móvil. Y ninguno de estos aparatos está conectado a Internet. Este le llega al alumno desde una fuente externa, una dirección Gmail. Es evidente que existe algún tipo de relación entre ambos. Vale. Internet puede ser un lugar oscuro y desagradable. Es un reflejo de cómo sería el mundo si no hubiese leyes, ni normas, ni cortesía. Vamos a llamar a la policía para que intervengan. Este asunto me parece muy serio. Me asusta pensar lo fácil que es ver lo que no se debe en Internet. Llegó un momento en que ya no quería saber nada. Pero no es tan sencillo dar marcha atrás y decir, vale, era broma, se acabó Internet. Al otro lado de nuestras pantallas existe una vasta frontera inexplorada, incontenida e incontenible. Aquí, las imágenes son incendiarias, las palabras son armas y el código es moneda de cambio. Protectores, depredadores, víctimas, vigilantes, hackers buenos, hackers malos. ¿Quién es quién en la red? ¿Y quién tiene el control? Siempre quise vivir en Nueva Orleans. Me resulta un lugar muy agradable. Creo que lo único que he deseado durante mucho tiempo es ser feliz. Esta es Laila, uno de los mayores navegadores de Internet, la contrató como moderadora de contenidos. No sabía que moderar contenidos fuese un trabajo y no creo que la mayoría de la gente lo sepa. Los moderadores de contenidos hacen justo lo que evoca el término, vigilar lo que entra en navegadores y redes sociales. En su caso, Laila revisaba los resultados de las búsquedas para comprobar que fuesen fiables. Aparece una imagen y lo primero que tienes que hacer es asegurarte de que es lo mismo que describe la palabra que hay en la pantalla. Si pone gatitos, la imagen debe contener más de un gatito, porque eso es lo que pide la búsqueda. Para Laila esa era la parte más fácil. Lo difícil era trabajar con una herramienta llamada búsqueda segura. La búsqueda segura consiste en utilizar ciertos filtros a la hora de buscar en Internet. Unos filtros que eliminan algunos resultados que teóricamente no te interesan. Con la búsqueda segura activada no obtienes resultados obscenos, por ejemplo. Si escribes la palabra Dick, que es una de las formas de referirse al pene, te salen ballenas y Dick Van Dyck. Y una lata de pudin de sebo, aunque eso también es un poco raro. Pero si volvemos y desactivamos la búsqueda segura, te saldrá lo que seguramente ya te imaginas. Y a partir de ahí la cosa se pone peor. Mucho peor. Solo un ser humano distingue la diferencia entre lo bueno, lo malo y lo desagradable. Los ordenadores no son capaces de ver imágenes. Solo pueden interpretar las capas de información que las forman, los metadatos, los cuales hacen posible que los ordenadores se encuentren, clasifiquen e indexen imágenes. Pero hacen falta humanos que enseñen a los ordenadores la diferencia entre unos melones y otros. Aquí es donde entra la búsqueda segura. Si una imagen es ofensiva, el moderador puede añadir una palabra clave a los metadatos, como dañino, para que sea omitida en futuras búsquedas. El problema es que para que Laila y sus compañeros puedan codificar imágenes dañinas, antes tienen que verlas. A millares, todos los días. Firmé algo que decía que me vería expuesta a imágenes de contenido explícito. Pero hay una gran diferencia entre que te digan eso y la realidad de pasarte ocho horas u ocho horas y media al día viendo cosas horribles, aterradoras. Nunca sabías si te ibas a encontrar, no sé, hermosos gatitos o fotografías de crímenes o cualquier otra cosa. Padezco de ansiedad diagnosticada. La verdad es que no duermo muy bien. Firmé el contrato para un año, pero solo duré seis meses. Y he pagado un peaje. Cada día se suben a Internet 1.800 millones de imágenes. Más que todas las imágenes creadas por el ser humano en sus primeros 10.000 años de historia. Para limpiar la red, los aproximadamente 100.000 moderadores de contenidos que hay en el mundo tendrían que evaluar 18.000 imágenes al día. Un trabajo sucio y difícil que ha dejado a muchos de ellos con trastorno por estrés postraumático. Internet puede destrozarnos mentalmente y golpearnos donde más duele hasta ponernos a tiro de un cañón virtual. Cuidado. Los federales se te echarán encima si hablas conmigo. Me buscan por realizar múltiples ataques a gran escala. Ese es mi trabajo. Tengo varias herramientas privadas que algunos amigos y yo hemos codificado. Voy a utilizar un servidor para enviar dos millones de correos electrónicos fraudulentos. Es muy peligroso. ¿Quieres ver una demo? Este es un mensaje de texto a voz de Detox Ransom, el típico hacker sombrero negro, es decir, un pirata de los malos. Detox ha montado una tienda en la red oscura donde las direcciones IP son casi imposibles de rastrear. Dentro de un foro llamado, como no, Red Criminal. Los piratas como él se enriquecen a costa de personas como tú y como yo. Imagínate que un día te sientas delante del ordenador. Lo arrancas y empiezas a hacer lo mismo que haces todos los días. De repente abres el correo y te encuentras un mensaje que lleva un fichero adjunto. Decides abrir el adjunto y esperas a que ocurra algo. William Grácido es experto en seguridad, un pirata de los buenos, también conocidos como hackers de sombrero blanco. Poco después te empiezan a aparecer mensajes en la pantalla que aseguran que el equipo se ha visto comprometido. Y tus datos, tus preciosos archivos y esas cosas que tanto quieres, y son tan importantes, acaban de ser encriptadas y se encuentran en poder de Ransom. Acaban de infectar el ordenador con un virus llamado Ransomware. Un código malicioso que encripta tus archivos y retiene la llave hasta que pagas por obtenerla. Es un golpe eficaz que hace ganar algunos cibercriminales hasta 80.000 dólares al mes. Ves las instrucciones para pagar el rescate, instrucciones que te llevan hasta páginas concretas, donde se produce el intercambio en criptodivisa, un tipo de moneda que no puede rastrearse. Con el reloj en marcha y menos de 48 horas para convertir 500 dólares en bitcoins, una moneda virtual, te ves obligado a encontrar un cajero automático que convierta el dinero en criptodivisa. Y si el pago no se recibe a tiempo, el rescate se duplicará o tus archivos quedarán destruidos. Si eliges pagar el rescate, sigues el proceso de enviar los bitcoins al cibercriminal y luego esperas a que te llegue la llave que desencripte tus datos para poder recuperarlos. Pero que recuperes o no esos datos o archivos es bastante dudoso. No hay ninguna garantía. El año pasado, los cibercriminales como Detox causaron pérdidas por valor de 400.000 millones de dólares. Pero es casi imposible pillarlos. Saben cómo hacerse totalmente invisibles en la red. Aunque en público, son como cualquiera de nosotros. Como este hombre. Sabe cómo penetrar en cualquier sistema. Conoce los puntos débiles. Para él, Internet es un parque infantil inmenso. Y tiene los mejores juguetes. Aquí está la bestia malvada. Esta herramienta permite realizar los ataques más avanzados. Ataques intermediarios, con puntos de acceso maliciosos. Por ejemplo, si te comunicas con el banco a través del wifi de Starbucks, yo podría interceptar esa comunicación con uno de estos y robarte las claves de acceso al banco. Con esto puedo acceder a redes inalámbricas, estén protegidas o no. Esta herramienta cuesta 20 dólares. Y esta otra me costó 100 dólares. Es decir, que con una inversión total aproximada de 1000 dólares, podría tener acceso a nueve décimas partes de toda la infraestructura mundial. Pero también hace falta inteligencia para usarlo. Iginio Ochoa es un pirata al que pillaron. Pasó un año y medio en la cárcel. Pero Iginio no quería dinero. Su objetivo era otro. Hay gente que compone música, otros pilotan coches de carreras y otros fabrican drogas. Yo abrí una cuenta en Twitter y empecé a machacar al gobierno. Actualmente se encuentra en una cárcel virtual. Un nuevo tipo de castigo para un nuevo tipo de delincuente. Necesito cable de cobre. Del 18, por favor. Aunque es programador de ordenadores, el gobierno le ha prohibido usar Internet. Todo lo que hace en línea, como comprar, pagar facturas o descargar películas para su hijo Brody, tiene que hacerlo su mujer Kylie. Sus ordenadores se comunican entre ellos, pero no con el resto del mundo. Para enviarle código a su jefe, tiene que imprimirlo y mandarlo por correo. Mis investigaciones se resienten, lógicamente. No puedo actualizar el software de las máquinas, contratar servicios como Uber, etc. Infringí la ley, lo admito. Pero creo que limitar el uso de Internet a los delincuentes no es más que una farsa. En esta nueva frontera digital, la ley y el orden todavía no existen. Pero hay quien prepara sus defensas en un esfuerzo por proteger a los más vulnerables. Estas cosas no son normales dentro de un entorno rural y de pueblo como el nuestro. Aquí estamos en el centro de los Estados Unidos, en el mismísimo corazón del país. Somos una comunidad de granjeros que de repente se ha encontrado con esta ventana que da un mundo muy extraño. Una ventana que te permite ver cosas que jamás habrías imaginado que existen. Y piensas, vale, parece que hoy toca hablar de porno con tentáculos. Muy bien, vamos con ello. Kathy también es moderadora de contenidos, pero trabaja en Gagel, una empresa de tecnología educativa que modera el uso de Internet por parte de los alumnos en colegios de todo el país. Se considera una superheroína protectora de los niños. Supongo que mi disfraz de superheroína tendría que llevar algo porno, quizá un pene con una línea grande cruzándolo, no lo sé. En la práctica, Kathy se parece más a una conserje digital. Los moderadores de Gagel censuran el porno, pero también buscan tacos, discursos relacionados con odio, violencia, autolesión y, por supuesto, posibles depredadores. Gagel proporciona un mundo moderado, donde la gente se comporta decentemente. El resto de la red es un territorio salvaje y sin leyes. Es genial. Hola. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Bien, pero no recuerdo mi contraseña. Gianna es la aprendiz de Kathy. Tiene 21 años y estudia psicología y sociología. Es nueva y aún se encuentra en sus primeros días de prácticas. De acuerdo. Vamos a ver algunas cosas que aparecen normalmente y las iremos revisando sobre la marcha. Vale. Los moderadores de Gagel tienen acceso a los correos electrónicos, mensajes de texto e instantáneos, blogs y archivos digitales de los alumnos que utilizan la plataforma Gagel. Esto es un correo electrónico y aquí abajo te dice qué es lo que contiene. ¿Lo ves? Bien, habrá que revisar este mensaje con tranquilidad. Antes no sabía nada sobre esta empresa. Cuando llegué el primer día todo era cuidado con esto, aquí vemos mucha pornografía, así que al principio el trabajo echaba un poco para atrás. Bueno, ya hemos visto un pene durante un buen rato. Sigamos adelante. Sí, por favor. Vamos a marcarlo como contenido sexual desnudo y le vamos a poner una alerta. Su trabajo consiste en eliminar contenidos ofensivos, avisar a los alumnos que han cruzado cierta línea y, si es preciso, alertar a las autoridades de peligros potenciales. ¿Qué parte del cuerpo es esa? Una que está enferma. Es una oreja. Creo que con un herpes producido por una enfermedad de transmisión sexual. Llegan muchas de estas. No sé cómo le habrá llegado hasta ahí. Ni quiero saberlo. Las dos primeras veces que lo ves te desconcierta un poco, pero luego... ¿Sólo las dos primeras veces? Es una edad en la que los jóvenes empiezan a pensar en tener pareja y, claro, todo ha cambiado. Hace 30 años, cuando un chico empezaba a pensar en una chica, como mucho le tiraba del pelo, pero ahora le envía una foto de su pene, porque, no sé, no tengo ni idea qué les pasará por la cabeza. Solo sé que no puede acabar bien. Vale. ¿Puedes leer alguno de estos en voz alta? Puedo enseñarte a enviar fotos calientes, por ejemplo, desnuda y tocándote. Vale. Tocándote. El sistema disparó una alerta al detectar esta palabra. Pero también aquí, nos damos un toque. Otro motivo por el cual un ordenador no puede hacer este trabajo sin ayuda. Los ordenadores no comprenden el significado dentro de un contexto. Hace falta una persona que capte los matices, detecte lo que no está bien y proteja a los menores de depravados como este. Ahora pasamos a ver la conversación completa, ¿de acuerdo? De acuerdo. Hola, Claire. ¿Has visto lo que he hecho? Ya sé cómo te llamas. Nada mal rollo. O sea, que antes no sabía cómo se llamaba. Sí. Y lo ha sacado de su dirección de correo del colegio. Sí. Pues no es una buena señal. Hemos tenido varios casos de lo que suponemos que son depredadores sexuales, pederastas, que van a por los alumnos. Intentan convencerlos, o bien para que realicen determinadas actividades sexuales, o bien para que les envíen imágenes. Vale, parece que ella le envió una foto o algo así en bikini. ¿Puedes enviarme una esta noche, pero sin el bikini? A ella le parece raro y él le dice, que va, todo el mundo lo hace. Si quieres, te enseño cómo tienes que hacerlo. Es cierto que ves algunas cosas que te revuelven el cerebro y el estómago. Ciertos contenidos que encontramos son como para volverse loco. Pero es lo que hay por ahí. Y alguien tiene que verlo y hacer algo al respecto. Vamos a llamar a emergencias para que la policía intervenga antes de esta noche. A nadie se le ocurriría dejar a sus hijos solos en una habitación llena de extraños, cerrar la puerta y largarse. Pero eso es justo lo que hacemos cuando no vigilamos de cerca lo que hacen en Internet. El peligro aparece de un momento a otro. Voy a probarlo, a ver si está bueno. Creía que no podíamos comer huevo crudo. Por una pizca, no creo que pase nada. Por favor, limpia eso. ¿Quieres? Pienso que no hay otra opción que autorregularse. Mis hijos no tienen teléfonos inteligentes, llevan modelos antiguos. No estoy dispuesta a que empiecen a tener ya una privacidad completa. Aún deben caminar como atados a una cuerda. ¿Cómo voy a darles libertad para que aprendan a usar esa tecnología y al mismo tiempo controlar que la usan con responsabilidad? Pero si hablamos de Internet, ¿quién decide lo que es un comportamiento responsable? Algunos usuarios han decidido tomar el control. Empecé simplemente explorando. Descubrí foros secretos y los primeros grupos con los que me topé eran hackers activistas que defendían causas nobles. Ellos me enseñaron que si vas a piratear, lo mejor es hacerlo para conseguir información, para obtener conocimiento y utilizarlo por el bien de otras personas. En 2011, Higinio encontró una causa propia. El movimiento Ocupa Wall Street, una protesta del siglo XXI, potenciado por las redes sociales y los vídeos en Internet. En aquella época participaba activamente en las manifestaciones. Estaba en las calles. Acudían agentes de policía de muchos distritos con los números de placa cubiertos. Uno de ellos, que venía de un distrito lejano, se coló entre nosotros y agredió a una persona. No había forma de averiguar quién había sido. Fue entonces cuando Higinio decidió unirse a Anonymous, un grupo de activistas con varios hackers en sus filas. Empezó a piratear bajo el nombre de Wormer. Wormer es un término antiguo para referirse a los hackers. Es argot. Antes se decía, hay un Wormer en el sistema. Higinio abrió una cuenta en Twitter con su nueva identidad y empezó a desarrollar la operación Cerdo Asado. Entramos en muchos sitios web de la policía. Los sindicatos policiales eran objetivos. Y también cualquier sitio donde hubiese información personal sobre los agentes y sus números de placa. Luego hicieron pública aquella información confidencial. El alias de Higinio reclutó a cientos de miles de seguidores lanzando una media de 35 tweets diarios. Tweets que no solo incluían enlaces a información reservada, sino que también revelaban nombres de agentes, marca y modelo de sus coches, números de teléfono y direcciones. Aunque no pretendía que le hiciesen daño a nadie, sí que quería que sintieran el temor de saberse permanentemente vigilados. Y tenía la sensación de que todo el mundo estaba de mi parte, de que todos querían que siguiera. Me sentía muy cómodo haciendo aquello. En febrero de 2011, Higinio cometió un error de novato. Junto con la información pirateada subió esta imagen, una especie de etiqueta cuyo objeto era mofarse del FBI y dejar claro que el autor del pirateo había sido Wormer. Pero Higinio olvidó eliminar los metadatos. La imagen contenía una etiqueta de geolocalización, una serie de coordenadas que revelaban el lugar exacto en el que se había tomado. ¿Le habría pasado fotos mías en bikini si llegó a saber que se dedicaba a piratear bases de datos de la policía y a colgar esas fotos mías en ellas? Seguramente no lo habría hecho. Pero tampoco lo lamento, porque él me ha dado lo que más quiero en la vida. Higinio conoció a Kylie a través de Internet, por supuesto, en un foro. Empezamos a salir unos seis días después de conocernos en la red. Era un hombre muy amable. Dieciséis días después de conocerla, Higinio le pidió que se casara con él, también a través de la red. Y ella aceptó. La idea era que él viniese a Australia a ver cómo iba la relación, casarnos, quedarnos allí y que él dejara de ser ilegal. Pero la cosa no fue así. Colgué una fotografía que contenía las coordenadas GPS de la casa de Kylie. Cuando la encontraron, cuando descubrieron quién era, bueno, ya estábamos prometidos. Y como todo el mundo hace en América, lo habíamos anunciado a través de Facebook. Así que la encontraron en persona y gracias a Facebook descubrieron que su prometido en la vida real era yo, Higinio Ochoa. Gracias a esa fotografía de Kylie, consiguieron pillar a Higinio. En menos de un mes, ya estaba arrestado. Me trataron casi como si fuese un terrorista internacional. No me dejaron tocar ningún ordenador. No querían que me acercara a ningún aparato conectado a Internet. El 20 de marzo de 2012, tras haber enviado más de 1.500 tweets en un solo mes, la cuenta en Twitter de Wormer quedó en silencio. Acusaron a Higinio de acceder a ordenadores protegidos sin autorización. Y él se declaró culpable. Le sentenciaron a 27 meses de cárcel y tres años de libertad vigilada. A los seis meses de ingresar en prisión, Kylie dio a luz a su hijo Brody. Estaba bien hasta que he entrado. Qué falso. Es el lloro más falso que he oído en toda mi vida. ¿Nos das un poco más de lloro falso? ¿Estás despierto? ¿Ya estás despierto? Papi, déjame en paz. ¿Estás despierto? Mira qué pelos, qué desastre. Tras pasar un año y medio encerrado, soltaron a Higinio con la condición de que no se acercara a la red. Una obligación que el gobierno espera que Higinio se autoimponga. ¿Nos hacemos un selfie familiar? Sí, a mí también me asusta sacarle fotos a tu padre. Un, dos, tres, Luis. Vaya, tu madre está horrible. Creo firmemente que las leyes y los castigos previstos por ellas contra el pirateo informático son injustos. No creo que el gobierno de este país esté preparado para los piratas informáticos. No creo que el Departamento de Justicia esté preparado para acusarlos correctamente. Hay muchos que se dedican a controlar que no se cometan ciertos abusos y estos son igualmente perseguidos y condenados por hacer algo que a mí me parece correcto. Sin embargo, no podrán evitarlo. Acabarán teniendo que aceptar que los piratas informáticos son una parte vital del ecosistema de la red y que siempre van a estar ahí. A veces pienso que Internet es como un cuerpo de agua. Por una parte te gustaría que fuese como una piscina infantil, que se viese el fondo, que hubiera vigilantes y que fuese segura, pero al mismo tiempo te gustaría que fuese como un océano para ti. Un mar en el que se distinguan criaturas horribles si buceas hasta el fondo, donde hay tiburones con los que puedes nadar. Son dos concepciones difíciles de conciliar. Con 3.000 millones de usuarios y cerca de 5.000 millones de dispositivos conectados a la red, esta nueva frontera crece más deprisa que nuestra capacidad de controlarla. No me imagino cómo habría sido mi vida si hubiese crecido como van a crecer mis sobrinos y sobrinas. Con tanta información al alcance de un botón, con tantos rumores y cotilleos difundiéndose a través de mensajes de texto. Siento miedo por ellos. La perspectiva de los próximos cinco años ya me asusta. No te fíes demasiado. El mundo está en un estado de seguridad lamentable. No creo que la mayoría de gente comprenda el riesgo que corre en el mundo de hoy. Porque, tanto si somos conscientes como si no, tendemos a publicar más datos sobre nosotros mismos de los que en realidad queremos que se conozcan. Y los datos equivalen a control. Los piratas y los depredadores existen. Y la línea defensiva tiene el grosor de una pantalla. Los moderadores de contenidos no pueden contener la riada y el gobierno no puede parar a todos los inoculadores. A la hora de enfrentarnos a una amenaza como ransomware, Detox dice que la única defensa posible es hacerse como él. Soy un fantasma digital. Sin dirección de correo electrónico. Sin tarjetas de crédito. Sin cuentas bancarias. Si no me pillan, el año que viene será rico. Y todavía no me ha pillado nadie.